Hace más de un año, el licenciado en bioanálisis clínico Raúl Guerra emprendió una investigación acerca de la vaginosis citolítica por el incremento de féminas con síntomas asociados a la enfermedad en el municipio. La vaginosis citolítica básicamente es la destrucción de las células del epitelio vaginal intermedio por los propios lactobacilos que son los que se encargan de defenderlo. Estos lactobacilos y otras bacterias que funcionan como parte de la defensa de la microbiota vaginal, cuando aumentan en una concentración fuera de lo normal, genera un estado de acidez que esta misma acidez genera la destrucción de las células epiteliales. Este estado de hiperacidez vaginal disminuye el pH. Al el pH estar tan disminuido, genera síntomas y signos, enrojecimiento, ardor, eritema, edema y secreción. Secreción, secreciones pueden estar variables en el introito vaginal o no y manifiesta síntomas y signos que son muy similares a la candidiasis vulvovaginal. La paciente llega a la consulta, el médico revisa los exámenes, se da cuenta que están negativos y lo que sucedió es que como la patología no se conocía, ni por el laboratorio, ni por los médicos de atención primaria o secundaria, se omitía. Se omitía y se buscaba la manera de cómo ayudar a la paciente, pero por el mismo desconocimiento la paciente entraba en una recurrencia de molestias vaginales que no tenían fin. Después de recopilar información acerca del comportamiento de esta patología, analizar la clínica de las pacientes e intercambiar conocimientos con los grupos básicos de las tres áreas de salud, la investigación científica arrojó sus primeros resultados. Identificamos que en un total de 810 muestras en todo ese tiempo, 220 muestras correspondieron a vaginosis citolítica y llegando a la conclusión que es una entidad mucho más frecuente de lo que pensábamos. A nivel mundial es una entidad que se comporta una de cada 10 pacientes, pero hemos visto en los estudios que hemos hecho que una de cada 4 o 5 pacientes tiene criterios microbiológicos de vaginosis citolítica. Según explicó el licenciado en bioanálisis clínico en el primer taller municipal de actualización en técnicas para diagnósticos de infecciones cervicovaginales, la vaginosis citolítica afecta a las mujeres en edad reproductiva y sensualmente activas. Es una enfermedad que se comporta con síntomas y signos cíclicos. En la fase posovulatoria los síntomas comienzan a aumentar durante el periodo menstrual, los síntomas disminuyen y otra vez se incorpora en este ciclo. En ocasiones la paciente logra autorregularse y no desarrolla la enfermedad, pero hay otras pacientes que tienen factores predisponentes que los estamos estudiando que sí llegan a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en estos estudios que se han realizado, se han descrito que cuando el lactobacilo crispato, que es el de segundo de mayor incidencia en la vagina, cuando pasa a ser el primero, tiene mucha afinidad por los espermatozoides. Y al aumentar tanto su concentración, ellos se adhieren a la acrosoma del espermatozoide, impidiendo que el espermatozoide llegue a su destino final. Es un estudio que tenemos como objetivo acercarnos mucho a los ginecólogos y estrechar las relaciones profesionales para llegar a un bien común, que en definitiva cuenta es mejorar la calidad de vida. El comportamiento de la vaginosis citolítica en las mujeres pineras es una investigación que aún tiene mucho por describir, comprobar y analizar, pero desde ya aporta resultados para un mejor cuidado de la salud sexual y reproductiva de las pineras. Esmeralda Cardoso, Isla Avisión. Esmeralda Cardoso, Isla Avisión.